La entrevista. Mi querido tocayo, doctor Jesús López Almejo, pues vaya forma, vaya forma de escalar el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo visto en las últimas horas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús? Pues muy contento de estar nuevamente contigo aquí en la octava, listos para darle el análisis. Oye, caray, lo primero que yo te preguntaría es, hay que preocuparse por lo que estamos viendo ya entre Rusia y Ucrania, porque cuando uno se entera que vuelan el puente de Crimea, cuando viene la respuesta de Putin, pues tú entiendes que no es Putin hablándole a Zelensky, es Putin hablándole a alguien que está detrás de Zelensky. Entonces, ¿cuál es el nivel de preocupación que debe existir a raíz de lo que ya estamos viendo en este conflicto? Que tú eres el experto, pero entiendo que también afecta ya muchos aspectos de suministro de gas, de alimentación para diversas partes del mundo. Pues sin ser alarmista y tratando de ser lo más honestamente serio posible, me parece que el nivel del arma es el máximo y me parece que hay mucho de qué preocuparnos, sobre todo también con quién informarnos, porque también esta guerra no solamente se está librando en el campo armado, en el campo militar, diplomático o político, sino también en el campo mediático y hay mucha desinformación. Mira, recientemente hemos estado observando cómo el bombardeo a la central de Zaporizh, la más grande en Europa después de las centrales de Rusia, los atentados contra el Nord Stream 1 y 2 y ahora, pues la invasión, digamos el daño al puente de Kerch, que es el que conecta la península de Crimea anexada por Rusia en 2014 con el territorio ruso para controlar el dominio del mar de Azovstal y con ello el comercio en el Mar Negro, en la prensa corporativa nos han tratado de convencer de que Rusia se está autogolpeando, es decir, de que Rusia cerró la puerta del Nord Stream aun cuando se dieron estos ataques en territorios revisados milimétricamente con tecnología de la OTAN, cerca de Polonia, cerca de Alemania, cerca de Dinamarca, cerca de Suecia, justamente cuando se inauguraba otro gasoducto que lleva gas desde Noruega hasta Polonia. Entonces, nos intentan convencer de que Rusia, que ocupa la central de Zaporizh desde el mes de marzo del 2022, pues bombardea la central de Zaporizh como que no tiene tanta lógica y después ahora ha estado saliendo información de que Rusia probablemente cometió ese autoatentado por disputas internas en el Kremlin para poder justificar el uso de mayor presupuesto. Pareciera pues que Rusia se ha convertido en especialista de acuerdo a la prensa occidental para autogolpearse y seguir adelante. Y luego no se ponen de acuerdo porque nos dicen, Jesús, que Ucrania estaba derrotando a los rusos en el territorio que está haciendo que Rusia retroceda, cuando sabemos también que en las tácticas de la guerra parte también de esas tácticas es el regrupamiento, el despliegue, el ceder en algunas zonas para replegarte en otras en aras de una de dos, asegurar la región. En el caso me refiero a Dones, Lugan, Zaporizh y Jersón para tener conectividad directa con Crimea. Y bueno, por otro lado, aparejado a las reformas del Código Militar en Rusia, aparejado a los cambios constitucionales para reconocer a través de ese referendo que ese movimiento que se había hecho estratégicamente a defender a esas zonas pues garantizan el dominio ruso al mar de Azovstal, pero además garantiza que Rusia ya lo reconoce por ley constitucional, es decir, ha hecho una política de hechos consumados para garantizar que cualquier otro gobierno después de Putin mantenga a estas provincias como rusas. Es decir, a partir del 2024 ya se le va a empezar a dar presupuesto como provincias de Rusia y Putin ha dicho hoy algo muy importante de lo que va a depender la escalada de violencia en el corazón de Eurasia y es que cualquier ataque a territorio ruso va a ser respondido con la mayor beligerancia posible por parte de Rusia y advierte, como tú bien dices, no a Zelensky, sino a quienes están detrás de Zelensky, a los patrocinadores, que nadie debe tener duda de que Rusia lo hará con todas sus fuerzas. Y lo que vimos ahora, estimado Jesús, es nada más un manotazo que le vuelve a cerrar la boca a la prensa corporativa y también a los líderes de la Unión Europea, que yo sigo sin entender sus estrategias suicidas a la que llevan al enano energético llamado Europa, de que en lugar de ser lo suficientemente responsables para ayudar a desescalar la guerra, están haciendo todo lo posible por alinearse a las órdenes de Estados Unidos, como si no les hubiera quedado mal Estados Unidos cuando lo apoyaron en Irak, como si no les hubiera quedado mal Estados Unidos cuando lo apoyaron en Afganistán y ahora nuevamente van a un baile que no era su baile y en ese baile me parece que van a quedar bailando solos porque pues ya se acerca el invierno a partir de mañana 11 de octubre de 2022, Ucrania ya no va a poder exportarles energía eléctrica porque este ataque por parte de Putin a Ucrania como respuesta a lo que Putin considera un ataque terrorista en el puente de Kerch y que además culpa abiertamente a los servicios especiales ucranianos que por cierto Jesús, no sé si por ahí viste imágenes de funcionarios del más alto nivel del gobierno ucraniano burlándose como troles de bachillerato de Putin con la imagen del puente Kerch destruido mandándole como tarjeta de regalo a Putin y bueno pues 24, 48 horas después les cambió la vida porque ahora con un manotazo sobre la mesa vemos como algunos puntos estratégicos de operatividad para la guerra de Ucrania quedaron destruidos Jesús. Y es que como bien señalas este impacto de la guerra ya está golpeando incluso políticamente a los países que están participando en ella en el viejo continente tú lo consignabas en Twitter si no mal recuerdo Tocayo que hay protestas, hay protestas en contra de Macro hay molestia ya en Alemania precisamente por lo que se está tomando porque Europa está perdiendo una soberanía está perdiendo un lugar efectivamente por ir a una fiesta la que no tendría que estar involucrada y que ya está afectando a sus ciudadanos y ciudadanas Sí mira, y el dato mata relato es decir, la verdad es que en Europa han insistido mucho en que van ganando la guerra en que están a punto de arrodillar a Rusia llevan más de 11 mil sanciones Jesús, más de 11 mil sanciones ¿qué te indica? ya cuando vemos el dato para matar el relato que a pesar de esas 11 mil sanciones Rusia ganó 2.6 veces más vía ingresos a través de la venta de hidrocarburos en el semestre 2022 en el primer semestre de 2022 si lo comparamos metodológicamente con los ingresos obtenidos de enero a junio de 2021 es decir, en un año en el que tienes 11 mil sanciones ganas 2.6 veces más en hidrocarburos en entrada de divisas de lo que no ganaste en el año anterior sin estar en guerra y sin estar sancionado o nada más tenían 3 mil sanciones por el tema de Crimea y en cambio ves la pauperización de la vida económica de la sociedad de a pie de los europeos de la maestra que se está jubilando del policía que va a trabajar del médico, de la enfermera, del panadero de quienes prestan servicios en los hoteles que sus sueldos no están aumentando a la par del aumento que está teniendo el costo de la vida a través de servicios a través de alimentos a través de la luz eléctrica del gas de los derivados del petróleo como las gasolinas y el diésel que van a afectar también la cadena de suministros en Europa y que en la medida que venga el invierno que se requiere energía extra Europa como enano energético que es va a tener que una de dos o probar que las dichosas energías verdes de la que tanta apología han hecho si funcionan en un momento de catarsis o definitivamente van a tener que pagar de donde puedan esta energía y mira que Robert Habeck quien es el ministro de economía de Alemania y hoy también el actual ministro de economía de Francia salieron a criticar con mucha dureza a Estados Unidos y le dicen ¿por qué si somos amigos en un momento de crisis en donde nosotros sí te estamos apostando todo por ti? tú nos estás vendiendo el gas natural licuado hasta cuatro veces más de lo que Rusia nos lo vendía en febrero y esto justamente se relaciona con lo que bien apuntabas cada vez es mayor el auge de las protestas en Países Bajos en Bruselas en Alemania y también por supuesto en Francia en donde están pidiendo la salida de la OTAN y la renuncia de Macron cosa que sabemos que no se va a dar pero finalmente nos hablan de que si todavía no llega el invierno y ya las sociedades europeas por lo menos de siete u ocho países de los más importantes están participando en manifestaciones semanales porque el costo de la vida se le está incrementando por ejemplo mira se estima que en Bruselas te digo dato mata relato dicen que van ganando la guerra pero nada más en Bruselas se les puede disparar de entre 12 mil y 16 mil euros al año en el pago de la electricidad entonces si le preguntamos a la gente de a pie oye oye estás contento con ir ganando la guerra en contra de Rusia pero estás pagando 16 mil euros anuales nada más en el recibo de electricidad sin contar la renta sin contar los alimentos no hay salario que alcance para pagar eso y finalmente me parece que por más que en los medios europeos han estado desviando la atención diciéndoles a los ciudadanos que en Irán se están dando manifestaciones en toda en todo en todo el país contra el régimen de los ayatolas porque murió una persona que no traía bien puesto el velo están haciendo oídos sordos y ojos ciegos a las protestas que se les están viniendo en Europa que ya sabemos que por los sistemas políticos que tienen pueden empezar a caer los gobiernos cambio de gobiernos en efecto dominó estimado Jesús Miguel Tocayo Jesús López Almejo como siempre te agradezco estos minutos para la octava muchísimas gracias